Indiana Latino Expo Show, segmento de Comunidad con Joy. Hola amigos, sean bienvenidos a otro sábado de Indiana Latino Expo Show. Mi nombre es Joy Bovey y el día de hoy les tengo un súper programa. Tengo de invitada a Mai, ella es representante de Easy Talk Language Academy. ¿Cómo estás, Mai? Hola, Joy, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos. Saludos. Gracias por esta oportunidad. Es para mí un gusto tenerte acá. ¿Me puedes hablar de qué trata el concepto de Easy Talk? Por supuesto, Joy. Easy Talk es un proyecto que nos tiene tanto a mi compañera María Fernanda como a mí muy orgullosas porque lo venimos trabajando desde hace años. Como especialistas en el ámbito de enseñanza del idioma, nosotras hemos notado las fallas que hay allá afuera en todas estas academias online bien tradicionales y tratamos de crear un método distinto. Entonces, por eso venimos con la idea de Easy Talk y queremos compartirla con todos. Buenísimo. ¿Ustedes atienden a todos los grupos de edades y a todos los niveles? Sí. Cualquier grupo de edades, cualquier nivel. También estamos prestando servicios a compañías que quieran capacitar a su personal. Entonces, tratamos de adaptar cada curso, cada clase a la necesidad específica del alumno. Nuestros profesores actúan más como coach que como un profesor, como ya te venía diciendo, tradicional. Nuestras clases... Sí, dime. Entonces, creo que el elemento diferenciador de Easy Talk es que ustedes motivan a sus alumnos en el proceso y hacen una experiencia totalmente personalizada, sintiendo correctamente. Exactamente. Nosotros queremos que el aprendizaje de las personas sea significativo. Si una persona necesita el inglés para adquirir un mejor empleo, entonces nos vamos a basar en una entrevista previa que le hacemos y vamos a adaptar cada clase a su necesidad para que tenga la motivación necesaria y también los resultados óptimos y más rápidos. Cuéntame, May, ¿ustedes ofrecen alguna clase de prueba para que las personas las puedan tomar o algún descuento en la primera clase para animar a toda la audiencia que nos está viendo? Sí, por supuesto. Mira, nosotros ofrecemos una primera clase gratuita y si te gusta la clase puedes continuar con nosotros dejándonos saber. La primera clase es exactamente igual a la que tú vas a tener, no tiene ninguna diferencia. Tú vas a adquirir un link de Zoom como si ya te hubieses inscrito, vas a tener tu clase, este modelo, y de ahí tú te comunicas con nosotros y dices, sí, deseo continuar. Buenísimo, May, de verdad que es súper conveniente. ¿Tú puedes compartir conmigo alguna experiencia con un alumno que te haya llenado de satisfacción en tu carrera como coach y teacher? Fíjate, son muchas. Es difícil escoger. Recuerdo una, una chica venezolana recién llegada de Venezuela, tenía pocos meses y ella se atrevió a abrir su compañía de limpieza. Entonces, bueno, una muchacha con todas las habilidades, pero le faltaba el inglés. Entonces, ella nos contactó y creamos un programa adaptado a ella. Cada clase, obviamente, sigue la guía de un libro, porque tenemos que cumplir con los niveles, pero se adapta ese material a la necesidad específica del alumno. Y con ella adaptamos la clase a la necesidad que tenía, que era adquirir nuevos clientes. Y clientes de habla inglesa. Entonces, en cada clase practicábamos cómo era dar un estimado, cómo era explicar las ventajas de contratarla a ella. Y esto le ayudó a ella a adquirir muchísimos más clientes. Y siempre nos lo agradecía. Buenísima esa información. May, ¿me puedes compartir la información de contacto de Easy Talk? ¿Cómo llegamos a ustedes? Por supuesto, nos pueden encontrar en arroba Easy Talk Academy. También nos pueden mandar un correo electrónico a info EasyTalkEnglishAcademy.com y también nos pueden encontrar en EasyTalkEnglishAcademy.com También podrían mandarnos un mensaje de texto por WhatsApp al 470-646-2606. Y estaremos con gusto atendiéndoles. Ahí lo tienen, amigos. Te llame y aprenda inglés de la manera más convencional que Easy Talk le puede ofrecer. Así que, ¡aquí estamos!